Música No fueron buscando el fenotipo de la paloma, sino las características de la paloma, los caracteres, los caracteres, no se hizo un estándar de la boca. Pero si ellas marcan la diferencia, porque ellas no se parecen a ninguna de las palomas que hoy en día, las diferentes líneas de palomas que viven en el sitio. Entonces si marcan la diferencia, que no es tan importante, es tan regresada en el mundo. Es un estándar de la paloma criolla, se usa como frasa. Pero si es una paloma criolla, es en Cuba. Totalmente diferente a las demás líneas de palomas, que sus orígenes tienen de palomas españolas. Si. Como nosotros ven en el modo español. Exactamente. Yo soy nacido en Cuba. Mi abuelo, como mi abuelo. Pero yo soy cubano. He nacido en Cuba. Mis descendientes son españoles. Pero yo soy nacido en Cuba. El paloma criollo cubano es una raza de palomas que incluso los españoles, los españoles, la consideran como una línea de palomas diferente a la que viven. Ahora, hace mucho yo estaba leyendo un libro, y ellos hicieron una mezcla de palomas. Hicieron una mezcla, mezclaron el rafenio, mezclaron el rafenio con el valenciano y la paloma me exagera. Y entonces le pusieron palomo, le pusieron un nombre, palomo tal, entonces lo estatalizaron como un tipo de palomas. Fíjate, es la mezcla. De dos razas. De tres razas. De tres razas. Y le pusieron un nombre, lo estatalizaron como un nombre. Lo único que le hace falta al palomo cubano es estatalizar, lo estatalizaron un estándar de palomas. Que es un palomo cubano. Es totalmente diferente. Que marca la diferencia. Es un palomo capaz de volar una hora cuarenta minutos, una hora cincuenta minutos, sin acosarse en su palomar. Y llega el palomar y es capaz de estar dos segundos, tres segundos, cuatro segundos y con la misma, volar y volar cuarenta minutos más. Y no volar a futbolar, el palomo atrapa, a sorpresa. Esto tiene un área de vuelo super extensa, un área de vuelo y un techo de vuelo que no tiene ninguna línea de palomas. Eso le marca la diferencia. Por eso es a españoles que están interesados. Exactamente. Marca la diferencia. Es un palomo diferente. Es un palomo hecho en Cuba. Y vuelvo y repito, sí, tiene el origen, sus ancestros vienen de palomas españolas. Gracias a Dios. Que tuvimos la dicha de tener de aquellas palomas españolas cuando yo empezamos con una paloma con una calidad tremenda. Que fue el valenciano antiguo que tenía una tremenda calidad. Que sí también que el futuro con ella proponía puro y hacían, tenían buenas características. Que le faltaban algunas. Que no eran completos. Por eso se llevó al traste de cruzar una línea con otra. Para poder llegar a un palomo que no era lo menos. Pero entre la raza era el más completo. Exactamente. Entonces tuvimos la dicha de tener de esos animales. Y también tenemos la dicha de tener un palomo criollo cubano. Que revolucionó este país. Los mismos cubanos son los cubanos. ¿Cuántos cubanos no tenían palomas de diferentes líneas de palomas aquí? Que no hacen lo que hacen los palomos criollo cubanos. Que salieron de las diferentes líneas de palomas. Para traer, traer y pagar palomas cubanos. Y llevar a sus palomas a palomas cubanas. Que entonces es una paloma que realmente le gusta. Que todo no puede ser bueno. Buena, es imposible. Eso en cualquier paloma. Todo no puede ser buena, es imposible. Porque entonces ningún palomo no hubiera paloma humano. Exactamente. Entonces es muy difícil en Cuba. Por las situaciones. Por las situaciones que hay. Por las situaciones que hay. Estandarizar un palomo. Eso tendría que ser a través de España. Pero cuando tú vas a hacer. Cuando tú vas a tratar de hacer ese trabajo. Ya no lo puedes hacer. Ya estás cruzando frontera que no puedes cruzar. Pero si existe un palomo criollo cubano. Hecho en Cuba. Durante. Eh. Digamos 30 años, 40 años. Como que no. Incluso. Hay razas que tuve con sanguíneos. Que son muy parecidas. Que son iguales. Que son iguales. Esos palomos vivos que empezamos nuestra organización. Entonces. Si existe. Claro que hay un palomo cubano. Claro que hay un palomo cubano. Claro que hay un palomo cubano. Que es totalmente diferente. Totalmente diferente. Incluso. Que marca la diferencia. Exactamente. Exactamente. Y también. Y también marca diferentes líneas de palomas. En sus características. Porque todos los palomos cubanos tampoco se parecen. Uno vuela con la bolita. Con la bolita más. 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 Si, quizás hay algunos destellos de algunos animales con buena calidad, pues se han traído paromas allá con una buena carcasa. Pero también la paroma aquí es muy cómoda, tiene que pasar de tiempo. La gente tiene que interactuar con esta paroma y irla conociendo. Y entonces, ese es el estilo y seleccionarle a aquellos animales que tengan las mejores características. Se fue acá en el mismo grupo. Y no, que hay muchas personas que tienen líneas que son muy buenas, pero no conocen esas líneas porque no las hicieron ellos. Y tienen que aprender de sus palomas. Entre hablar de cualquier línea, tienes que llevar tu línea a conocerla de verdad. Porque si Franci hizo una línea, ustedes no pueden venir a hacerle Franci y meterle ningún cuento, tienes que pedirle consejos. Pero la hiciste, la creaste tú. Entonces aquí lo que está pasando con eso es que traje en línea, por ejemplo, de baluja, de los alcapones y dicen al final, no, pero hay algunos que no me dieron. No, pero es que tú tienes que conocerla. De cómo es que trabajan. No todos los animales trabajan ovales, ni todas las niñas trabajan. Tienen que darse tiempo. Mi consejo, y quiero que Franci te acuerde, es denle tiempo a la paloma. No se aceleren. No se apuren. La paloma lleva tiempo. No coger un pichón y quererlo, porque el hermano este en tres meses te cogió cuatro, va y el otro no es igual, pero a la larga. El otro se mete verde, pero es diferente. Y el otro de aquí es totalmente diferente. Exacto, aquí tenemos que lidiar con muchas más cosas. El otro de aquí, cuando el pichón que está, el pichón que está caliciando, que está volando, ¿cuártimamente la buena con paloma? Porque entonces no interactúo con la paloma. Muchas veces entonces cogen maña. El paloma es un paloma que sale a volar para conquistar y traer una presa a su paloma. Está hecho para eso. Para que huele. Trata de traer a alguien para hacer una pichón para su paloma. Entonces, si cuando salen a volar de aquí, en el torno de aquí, es torte la presa. Y lo que se encuentra en el café de nosotros es torte. Si por todo el camino no encuentran ninguna, son pichones de tres veces, cuatro meses, cinco meses. Y en todo el trayectorio del camino que ellos van a eso, no encuentran nada. Si se encuentran en un satal, aquí no saben lo que ellos van a ir. Y entonces van, van allí, a tratar de conquistar aquel satal, hace pan, 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 pan. Con la misma hace pan, y caen. Vale. Yo pienso que aquí en los pichones se les debe dar tiempo, y que esté interactivo. Y que esté la truja entre ellos mismo. Y que esté la truja entre ellos mismo. Y pienso que eso es que el turno de aquí es totalmente diferente. Al de cubo, aquí se te la va a dar tiempo. Y todo el mundo te la va a dar tiempo. Y entonces interactúan con lo que está hecho en cualquier... Exacto. O la pelea es diferente. Exacto. Y la hembra cazada, sana, no sale. Tiene que bajarle y bajarle. O caes, o la saca. Y entonces, en los palomos que tienen buena calidad, surge una selección. Una selección bien amperiva. La gente que haya sido bien selectiva. Y cuando salieron algo negativo, a veces lo quitamos. Y dejaron ahí. Realmente, viene positiva la paloma. Entonces, por ejemplo, en Guanabacoa. Yo, no sé mucho si lo estaba diciendo a alguien. No... No sé el motor que me fue. Eh... Yo le estaba diciendo. Bendito sea para la paloma deportiva. En Guanabacoa. La brujería. Porque cuando la paloma caía en mi casa. Ya había un desecho. Iba a parar en la brujería. Y esa es la noche en mi cama. Ya no vía por qué sufrimos. Y entonces, la una de las mías podía caer en tu casa. Y entonces, así iba también por ahí por esa parte una selección. Se llevan seleccionando los animales. Y otro que uno eliminaba. Por ejemplo, el que se amosó, ese lo eliminé. Eh... El que no trae paloma... Eh... Tú sabes. Y así se van... Se van seleccionando los animales. Y van quedando aquellos que tienen buenas características. Que ven días tienen que tener. Yo pienso que también la cuestión de hoy. Debe pensar en eso. Yo pienso que hay Hug Nat. Ciencias. Coав Chamarego. Ayer se van panelesmas montaj.